And the millions watching around the world Manipula la noticia Nuestra lucha sataniza Aquí algunos periodistas Suntralidad a su paniza Saúl te reto pa' un combate Cara a cara tu y el un debate De una vez tu te culi y tranquiate Porque eres un maldito cobarde Saúl te reto pa' un combate Cara a cara tu y el un debate De una vez tu te culi y tranquiate Porque eres un maldito cobarde Lengua de trapo Tu y los gobiernos comen del mismo plato Y criticando a nuestro sindicato Y el pueblo sabe que tu eres un sapo Lengua de trapo Tu y los gobiernos comen del mismo plato Y criticando a nuestro sindicato Y el pueblo sabe que tu eres un sapo Sapo, sapo, lengua de trapo Sapo, sapo, lengua de trapo Sapo, sapo, lengua de trapo Saúl lo reto y la pierna le quedo de trapo Dime tu en mi cara lo que hablas del sindicato Ven suba el ring pa' aplastarte como sapo Y la lengua pisarte con mis zapatos No discuto contigo por grosero intransigente Prefiero a Genaro porque el es mas decente Debato contigo tu me ganas claramente Se van a dar cuenta que le miento a la gente Mienten, mienten, ellos mienten Mienten, mienten Ellos mienten, mienten, mienten Ellos mienten, 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 mienten Nadie se meta con el Zuntra Nadie se meta con el Zuntra Nadie se meta con el Zuntra Nadie se meta, nadie se meta Tienen que respetar el sindicato Hay otro por ahí que sale en la televisión Detrás de una pantalla el secret Sansón Tiene la lengua larga, es tremendo bocón ¿Quién es ese man? El Álvaro Lambén Lengua de trapo, tú y los gobiernos comen del mismo plato Y criticando a nuestro sindicato Si el pueblo sabe que tú eres un sapo Lengua de trapo, tú y los gobiernos comen del mismo plato Y criticando a nuestro sindicato Si el pueblo sabe que tú eres un sapo El obrero trabaja bajo sol y lluvia a diario Los miles de millones se los lleva el empresario El Zuntra está luchando por un digno salario Periodista criticando por la tele y por la radio La vida está más dura y los precios suben a diario Si a ti te pagan poco reclámale a tu empresario El Zuntra no le tiene miedo a ningún adversario Si vas a hablar basura trágate tu comentario Hay una periodista pidiendo a Antimotín Pa' que reprima el Zuntra y se forme el Pindín Parece que ella quiere ver disturbio en el país ¿Quieres guerra con Zuntra? Ven, sube al río A su campaña de odio la vamos a derrotar Mienten, mienten, ellos mienten, mienten, mienten Al señor ese que tiene un programa de boxeo Que se la pasa mintiendo de forma sistemática y permanente Los reto a un debate público Y al periodista Álvaro Alvarado que acaba de tuitear De que las acciones de Zuntra se derivan de un mandato de Nicolás Maduro Los reto a presentar la prueba y los reto a un debate Con relación a ese tema y al tema de la convención colectiva Basta la campaña de odio Así que a esos dos individuos los reto Públicamente a un debate a ver si aguantan la rejera Nadie se meta con el Zuntra Nadie se meta con el Zuntra Nadie se meta con el Zuntra Nadie se meta, nadie se meta ¡Guagat! ¡Pliar! Ellos pueblo no se dejen engañar De la campaña de odio Billy sucia y cobarde De los medios de comunicación Radio, periódico y la televisión La lucha de nosotros los obreros del Zuntra Por mejores condiciones de vida Es una lucha digna De esta gran riqueza que generamos los obreros En esta gran industria Que es la construcción Exigimos el aumento salarial A los empresarios explotadores A los obreros que estamos en huelga Les pido resistir hasta lo último Hasta alcanzar la victoria Y conquistar los salarios Y la firma De nuestra nueva convención Colectiva Viva la lucha de la clase obrera Viva el sindicato Zuntra Viva la unidad de todos los trabajadores A nivel nacional Y viva la huelga Soy el emperador Mu or fire Nadie se rinda ni bombocla